Argentina está frente a lo que va a ser la peor crisis de la historia argentina. ¿La peor crisis de la historia argentina? Sí. Los indicadores sociales son peores que los que teníamos en el 2001. Compatrión. Los indicadores monetarios son peores que los que teníamos en el año 74, 75, previo al Rodrigazo. Estamos frente a todos los males. ¿Vos sabés cuál es el problema? Estos delincuentes no quieren entregar los cinco puntos del PBI que se afanan por año. ¿Sabés qué? La generación del 37 del siglo XIX pensaron en una Argentina liberal. De ser un país de bárbaros en 1860, en 1895 éramos la primera potencia mundial. No te dejes engañar por los políticos ladrones que te dicen que no se puede. Es mentira que no se puede. Si lo logramos en ese momento, ¿por qué no lo vamos a poder hacer ahora? Está loco. Está loco, Javier. ¿Sabés cuál es la diferencia entre un genio y un loco? El éxito.